Y bueno, abrimos un paréntesis porque bueno, en este momento nos visitan aquí en la cabina del 89.5 y un de sus amigos del colegio de posgrados, perdón, Campus Córdoba y nos acompaña la maestra Ana Berta Tizquareño Ramírez Maestra, buenos días, ¿cómo está? Un gusto tenerla por acá Bien, bien, gracias, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros Bueno, la maestra nos va a hablar acerca del examen TOEFL Muchas personas que nos están escuchando quizá digan, bueno, ¿qué es eso? Pero las personas que estudian lenguas, que estudian inglés, básicamente saben perfectamente lo que estamos hablando, ¿verdad maestra? Así es, sí, bueno, pues mira, a mí me gustaría mucho comentarte lo que nosotros ofertamos en el Campus Córdoba en el Departamento de Idiomas Específicamente te comento acerca del curso de preparación de TOEFL Tenemos este curso que lo toman nuestros estudiantes de posgrado pero que también está abierto al público en general Ah, muy bien El curso está orientado a que los estudiantes desarrollen sus habilidades lingüísticas para presentar este idioma y las estrategias que se requieren El curso se orienta primeramente a que conozcas el formato del test Este es un test que tiene tres secciones Está dividido en la parte auditiva En la segunda sección que ellos llaman estructura gramatical Bueno, estructura gramatical y escritura Y finalmente la parte del audio Y la lectura, perdón Este, en la parte del audio Este examen se subdivide en tres bloques El primer bloque es la sección A Y tiene 30 preguntas de diálogos pequeños Te estoy comentando básicamente ahorita lo que es el formato En la parte B de esta misma sección de audio Tienes conversaciones más extendidas De las cuales se derivan cuatro preguntas aproximadamente Pueden ser cuatro, pueden ser cinco Y finalmente la sección de audio tiene un bloque más Que es como cuando tú escuchas a una persona dando una conferencia O una clase Porque este examen, el TOEFL, es un test académico Es un examen que se pide frecuentemente para ingreso a programas de postgrado Esa es la primera sección La sección del audio que aproximadamente lleva 35 minutos Ok Luego tiene la sección de la escritura Ahí tienes también subdividida en dos bloques Tiene 15 preguntas que son de opción múltiple Son oraciones incompletas Y tú tienes que seleccionar cuál es la mejor opción para completar Posterior a ello tienes 25 preguntas Donde tú tienes subrayadas cuatro partes de la oración Ahí una de ellas contiene un error Entonces la actividad del estudiante o la persona que toma el test Tiene que detectarle el error Exactamente, así es Muy bien Y es que este examen, perdón maestra Es básicamente para que las personas se certifiquen Sí, muchas personas lo usan para certificarse Y otras, como te comento Ese es el requisito internacional de alguna manera Para acceder a becas Muy frecuentemente es un requisito para una beca Y en México pues es el requisito para los programas de posgrado Las universidades tratan de asegurarse Que el estudiante tiene cierto nivel de competencia en el idioma Muy bien maestra Y bueno, obviamente este tipo de cursos Ustedes ahí los ofertan Tanto para los posgrados Y bueno, perdón, para las personas que están iniciando Y es que también eso es básico Para las personas que quieren una beca con ustedes Deben presentar este examen Así es El test es un examen estándar Este, tiene El centro le da una vigencia de dos años O sea, a partir del momento que tú lo tomas Tiene una vigencia de dos años Sin embargo, hay instituciones como el colegio El campus Córdoba Que solamente le da un año de vigencia A partir del momento que tú lo tomas Ok, muy bien Y bueno, las personas interesadas en este tipo de cursos Pueden ir exclusivamente a este curso ¿Qué es lo que tienen que hacer maestra? Bueno, nuestro requisito básico es tomar un examen de ubicación Para determinar su nivel Y poderlo colocar Porque dentro de los cursos que ofrecemos Tenemos dos niveles de TOFU Tenemos uno más básico Tenemos uno avanzado Entonces, hay que tomar un examen de ubicación Y a partir de ello te sugerimos Cuál de los dos cursos de preparación es el más conveniente ¿Y en qué tiempo aproximadamente las personas interesadas Ya podrían presentar este examen? Bueno, esto depende del nivel en el que den En el examen de ubicación Ok Y también en su objetivo de puntaje Porque por ejemplo Los programas de maestría En algunas ocasiones tienen 400 puntos Entonces, es más fácil alcanzar un nivel de 400 puntos A diferencia de un programa de doctorado Que te puede pedir 450, 500 E incluso 550 puntos en el país ¿Cuántos puntos equivale al examen TOFU Para los que no sabemos? Claro Cuando tú no tienes ningún error Este examen puntea en 677 puntos Cero error Y te da una banda de C2 Para los que tienen como referencia el marco de lengua europeo Es una banda de C2 O sea que las personas que tienen ese puntaje lo más alto Son unas personas que dominan el idioma a la traducción Así es Esos son altamente competentes Proficient sería en inglés Pero es una persona muy, muy competente Que se puede desempeñar en cualquier situación académica Y bueno, hago mi insistencia porque el TOFU, el ITP El que nosotros ofrecemos No está orientado a la parte de hablar Es simplemente para tu desempeño académico Que sería la producción escrita Y la producción de comprensión de textos Muy bien Y bueno, las personas interesadas ¿Qué es lo que tienen que hacer para acercarse con ustedes? Y a lo mejor estar en un curso Para que de manera posterior puedan presentar este examen Bueno, nosotros aperturamos fechas cada cuatrimestre Nuestra próxima fecha de apertura es la última semana de agosto Los invitamos a que se acerquen, a que tomen una ubicación Y a partir de ahí empieza el procedimiento Les indicaríamos el nivel El curso tiene un costo de 800 pesos al momento Ok, está muy bien, ¿no? La verdad que sí Y ya el examen es un costo aparte, ¿no? Sí, sí, sí Si me permite, se comento que nosotros somos un centro autorizado Para administrar el examen Y ofrecemos cinco fechas al año La primera fecha es la última semana de febrero La siguiente, la primera de abril La tercera, la primera semana de mayo En julio tenemos otra administración Y la última es en la primera semana de septiembre Que precisamente tenemos abierta convocatoria Para el examen que vamos a administrar el 6 de septiembre O sea, maestra, que no precisamente las personas Que hayan estudiado con ustedes estos cursos de inglés Que hayan estudiado, o sea, pueden presentar el examen con ustedes Así es, tienen las dos opciones Tanto de tomar los cursos de preparación con nosotros Como venir simplemente a presentar su examen Si requieren tener su comprobante o certificación Muy bien Maestra, ¿algo que quiere usted agregar que es importante? Que no esté escapando No, pues simplemente que el curso es muy útil Porque a pesar de que uno tiene el dominio del idioma Estamos hablando de un test que tiene 37 segundos Por cada pregunta que tú tienes que contestar ¿En qué tiempo aproximadamente se debe contestar ese examen? ¿O qué tiempo te dan más? Tiene 35 minutos para la parte de audio 25 minutos para la parte de gramática Y 55 minutos para la parte de lectura Con un total de 140 preguntas O sea que no dan chance para más Ahora sí, como cuando juegas a las escondidas El que se quedó, se quedó Así es, porque ya cuando te dice Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo Te levantan la hoja o la volteas Sí, porque si continuas escribiendo Se tendrá un anular y el examen Es el protocolo Ah, ok Y es que hoy en día, la verdad El dominar el idioma inglés Es básico y muy importante, ¿no? Ya las carreras profesionales Pues equivalen mucho el ser bilingüe, ¿no? Y la posibilidad de viajar a otros países Para cultivarnos más Entonces es importante Que la mayoría de los profesionistas Tengan este tipo de certificación O este tipo de conocimiento Claro que sí Es una herramienta más que ahorita Como lo mencionas Todo es indispensable en el contexto profesional Creo que ya no nos podemos escapar Tenemos que hablar Hasta para cantar, yo creo Efectivamente, es la lengua del entretenimiento Películas, música, así es En redes sociales y demás Maestra, muchísimas gracias ¿Algo más que quiere usted De este gran gente que nos escucha A través del 89.5? No, pues simplemente agradecerte Y decirles que además De los cursos de preparación de TOFOR Tenemos cursos regulares Tenemos cinco niveles Que están orientados Para las personas que están interesadas En certificar bandas A1, A2, B1 y B2 Ok maestra, muchísimas gracias Gracias a ti Estuvo por acá con nosotros La maestra Ana Berta Tiscareño Ramírez Y nos habló acerca del examen TOEFL Ella es integrante del colegio de POS Pero vamos Campus Córdoba Donde bueno La gente que nos escucha A veces no vi Que había donde ser colegio Está a la altura de Buenas tardes Municipio de Amatrán En la carretera federal A este municipio Ahí está ubicado el colegio Muchas gracias maestra Buenos días Gracias, buen día Mario, gracias contigo Nos vemos en Fuerte Comercial 10 de la mañana Con 32 minutos Gracias, buen día Gracias, buen día Gracias, buen día Gracias por ver el video.